Hola, ¿qué tal? Me llamo Rodrigo, me dicen Rodri Tengo 23 años y pues Vivo mi día a día Todas las sorpresas que veo Sabes, había visto como mi mamá y mis tías Y todas mis familias cocinan delicioso Me trataron de enseñar Pero sabes, mi pasión es la música Cuando cumplí 18 años Me tocó uno de los mayores retos de mi vida Cocinarle a mi novia Era nuestro aniversario Y yo le pregunté a ella ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te regale? Y ella me dijo ¡Hace buena cena rica! Y sabes, me puse romántico Y puse sobre la grama un mantel Y compré pan de caja para hacer unos sándwiches riquísimos Y era piso la cara de aquella Y ella me cortó Y si quieren saber más historias sobre mi vida y la cocina Y cómo me las arreglo Sigan en Instagram a Pasión por el Fambú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!